Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este que es su espacio, el conversatorio de la octava digital. Este programa que realmente construyen ustedes a través de sus preguntas. Y hoy además estamos muy contentos porque tenemos invitado a alguien de casa, buen amigo aquí de la octava, Hernán Gómez Bruera, quien va a estar contestando todas las preguntas y algunos de los comentarios que también hicieron llegar. Así que de esta manera es como comenzamos el conversatorio del día de hoy. Bueno, y antes de recibir a Hernán Gómez, vamos a conocer un poco más de sus momentos polémicos que se han dado a través de diferentes espacios y esto aquí en el termómetro del conversatorio. Vamos a verlo. No sé, yo digo lo que pienso, he tratado de ser sincero, no recibo línea de nadie. Quizás a algunos lo saque de quicio el pensar que yo soy un vocero de AMLO o de Morena. No soy mi integrante de Morena, no me paga nadie en el partido ni cercano al gobierno electo. Hoy recibimos a Hernán Gómez Bruera, periodista y analista político. Sus preguntas, sus críticas y análisis lo han puesto en diversas ocasiones en el centro de la polémica. Usted habla porque cree que todo esto es político. Usted necesita guardar y conservar la figura y la imagen y figura de sus políticos de predilección. A ver, doctora, si usted me lee hoy podrá corroborar. Les que cambien las cosas en el manejo de la pandemia. Doctora, a ver, permítame, porque ahora la que está haciendo un monólogo es usted y esto es una entrevista, permítame. Es por eso que algunos rechazan ser entrevistados. Nuestro invitado también tiene una trayectoria destacada en el ámbito académico y es autor de los libros Lula, el partido de los trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, AMLO y la 4T, claves para descifrar el rompecabezas, el color del privilegio y el empresariado inconsciente. Bueno, pues ya está aquí con nosotros el politólogo, analista, maestro, doctor Hernán Gómez. Hernán. Daniel. Déjame, siento ahora yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Aquí, aquí... Con un poco de miedo. No, ¿por qué? Pues porque responder las preguntas de la gente en Twitter, luego yo simplemente opto por ignorar, porque trato de ignorarlos porque creo que hay mucho odio, ¿no?, de pronto. Bueno, sí. Entonces hoy no me va a quedar de otra. No, pero la verdad es que sí, fíjate que este... No es nada más contigo, pues, o sea, en general el público de la octava es muy crítico, muy hard de repente. Sí, sí, sí. Creíamos que de repente cuando hemos invitado a personajes pues cercanos a la 4T, que de repente como que los iban a tratar un poquito mejor. Y no, también se les van durísimo los panistas que han venido también, las panistas. No, bueno, ha sido una cosa, pero bueno, encantadísimo. Y de hecho, normalmente comenzamos pues con lo que le llamamos cebollazos, ¿no? Estas preguntas, comentarios que son como más amables y hoy... Y luego le va subiendo el tono. Y en tu caso, es que, escúchate, además pasa algo bien curioso. Y yo termino levantándome y me voy ofendido. Yo no lo dije, yo no lo dije. No, me encanta que estés aquí porque además eres una de estas personalidades polémicas, es decir, la gente puede amar o puede odiar a Hernán Gómez, pero no es indiferente. Y lo digo en serio. De hecho, tuvimos que hacer... Bueno, eso me gusta, ¿eh? Sí, tuvimos que hacer como un balance. A mí no me importa que me odien. De hecho, yo les agradezco a los haters tanto como a los otros, o sea... Te ayudan a construir. Sí, claro. Sí, sin duda. Te dan... Y son buenos para el ego. Que te odien también es bueno para el ego. Ah, no sé, no sé. Ahí sí, no sé. Pero bueno... Te estás ahí, ¿no? Te están volteando a ver. Sí, sí, sí. Te das en ese favor, pues... Pues es que hay gente que no la guarda. No te están ignorando, no eres un cero a la izquierda, porque claramente les generas algún tipo de pasión, buena o mala, pero pasión. Pues, a ver, hay con copia para los políticos, porque ellos por ley deberían tener abierta su cuenta de Twitter, por ejemplo, y muchos te bloquean. O sea, no debería, no debería ser, pero bueno. Sí. Yo de repente bloqueo a uno que otro, ¿eh? Pero tú no eres un personaje público. Pero no porque me incomoden con sus comentarios, sino cuando son, digamos, ya mensajes de odio, o ya mensajes así como muy insultantes o que se meten con cosas muy personales, yo sí los bloqueo. Pero muy poco, ¿eh? No tiendo a bloquear a casi nadie. Ahí está, o sea, que mándenle todo. ¿Sabes cuándo bloqueo? Cuando es gente que conozco. Ajá. Eso me molesta mucho. Cuando es gente que conozco, que un día de repente como que tenías una buena relación y un día se te dan vuelta en Twitter y te empiezan a tirar odio de la nada y no te lo dicen ni en lo personal. Eso me molesta mucho. O sea, como gente que se quiere colgar de lo que tú ya construiste de imagen. No sé. O para... No sé por qué, pero esos personajes que lo han hecho sí me molestan. Porque es gente que a veces yo estimo y que de repente por temas políticos... No, 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 no lo voy a hacer. Pero por temas políticos, por una diferencia política de opinión, etcétera, te empiezan a tirar un odio así como inexplicable. Que sí, la verdad, sí, de pronto parece como que nace un poquito de la envidia, ¿eh? Ah, pues... Pero bueno. Sí, sí, cada quien. Cada quien. Oye, a ver, cebollazo. Cebollazo. Que te mandan a través de Twitter, si no mal recuerdo. Sí, en Twitter, por un nuevo orden, se llama el usuario. Y te dice, a ver, como Hernán es muy polémico, no, te dice esta persona, que siga siendo objetivo más allá por más que crea que lo es. O sea, que siga siendo objetivo por más que creas tú que eres objetivo. Entiendo que, bueno, es una florecita. Y déjame aprovechar porque además veo que traes aquí algunos de tus libros que... No venía yo preparado. Sí, no, no voy a creer que... No venía yo preparado, pero te los traje porque quiero nada más que no todo lo que hago es entrevistar y cazar fifís, o sea, sí. Y en alguna época hacía cosas más serias. Aquí está. Te traje por eso mis obras. Bueno, este... Retas. Las tenemos viendo. Son, son, a ver, déjeme ver, son cuatro, ¿no? Hay de todo, ¿no? Dos de la 4T. A ver, acá... Estos dos son de la 4T. Ah, no, de la 4T. Híjole. Uno es colectivo, que este libro es muy bonito porque hicimos... Con Blanca Heredia. Esta obra con Blanca y juntamos a gente que, digamos, que trata de pensar, no desde el... Desde el halago totalmente, ni tampoco desde el odio que lo ciega, sino posiciones como de simpatía crítica hacia la 4T. O sea, tenemos una simpatía hacia la 4T, pero también la criticamos. Esa es un poco la idea de este libro. Y luego este otro, pues ya me lo aventé yo solo, ¿no? AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, que es toda la... Que viene de la historia de López Obrador desde mucho tiempo atrás, la formación de Morena, y ahí hay de todo, revisión de políticas públicas en concreto. Este lo he estado presentando en algunos estados, me han invitado a muchas presentaciones. Este fue de los... Este salió antes, es sobre racismo en México, y un poco... Me criticaron un poco porque decían que por qué yo, siendo blanco y privilegiado, escribía un libro sobre el racismo, ¿no? Algunos me criticaron que por qué lucraba con un tema que yo no padecía, ¿no? Y yo dije, pues, en primer lugar, porque desde el principio digo que yo he estado en el lado del privilegio. O sea, es una crítica a eso, a las personas que no son capaces de ver su propio privilegio en un país tan racista como el nuestro, ¿no? Y, pues, es un libro fácil de leer, la verdad, como que se lee fácil, tiene anécdotas de la vida cotidiana, y, pues, no sé, ahí se los dejo por si les interesa. Vamos a leer. Este es del empresariado inconsciente, es un estudio más académico sobre cómo piensan los empresarios en México y en otros países. Es el más reciente, ¿no? Este es el último. Este lo hice cuando yo era investigador en el Instituto Mora. Es un libro largo. Luego, estos son anteriores, pero, por ejemplo, este fue, este salió primero en inglés porque fue mi tesis de doctorado, pero fue sobre Lula, toda la trayectoria de Lula, el Partido de los Trabajadores, etcétera, en Brasil, y está en el Fondo de Cultura Económica también. Luego de Lula, pues, tú sabes que yo viví mucho tiempo en Brasil, entonces hice, este es sobre, conversaciones sobre el hambre, sobre el programa contra el hambre que hizo Lula, que fue muy exitoso. Antes de lo que se, de lo que se hizo aquí en México. Ajá, exactamente. En México le salió muy mal, pero allá salió. Sí. Y este es un texto que salió en Argentina, no salió publicado aquí porque yo vivía allá, trabajé varios años allá, y es a un pensador, poeta, que fue canciller de Argentina, que le hice este libro que es una entrevista, son conversaciones y así. Pues ahí está. O sea que sí. Ahí ya el promocionado. No venía yo preparado, pero. O sea que si alguien quiere los libros, cáigale para que de una vez los firme, este, Hernán. Aquí estamos. Listos. Eso es todo. Cómprenlos. Que nadie compra libros luego, ¿no? Quieren siempre que los regales. Sí, fíjate que, este, pero le decía, vino hace algunos programas este Paco Ignacio. Ajá. Ah, de hecho, antes de la entrevista que hiciste con él. Ajá. Sí. Increíble. Y me decía él, no, sí, la gente sí le decía, yo vivo más de las regalías de mis libros que de su sueldo. Ah, no, pues él es de los pocos suertudos genios que pueden vivir de sus libros. Yo creo que estoy lejísimos de eso. No, bueno, además, sí. Es que no es negocio vender libros. Es muy raro que alguien pueda vender, digamos, vivir de la venta de sus libros. Sí, yo. Taibo es un personaje excepcional. Sobre todo en México. A mí hasta me han costado los libros porque tienes que meter la investigación por tu cuenta, gente que te ayuda a investigar, o sea, no, es más bien como que sales medio tablas, ¿eh? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Sí, sí. Digo, yo, no sé, yo mejor los voy a regalar en internet o algo. Bueno, este, oye, Hernán, a ver, preguntas de la gente. Ok. Este, Gustavo Ofdelce. Hasta me dice, a ver, espero que sí le preguntes, ¿no? Espero que sí le preguntes. Se dice periodista y no debería mentir, ¿o sí? Carlos Vallarta asegura que hiciste un montaje mintiendo sobre el hecho de que te corrieron del ITAM y que nunca los corrieron. ¿Es cierto? No, miente Vallarta. Es sobre, entiendo el programa que tuvieron en Canal 11 de la Maroma Estelar. Ay, me da mucho gusto escuchar el nombre de Carlos Vallarta porque yo le tengo, la verdad, la verdad, muchísima admiración, me encantó trabajar con él, me gustaría volverlo a hacer, me pareció, me parece un tipo muy inteligente, ese es el tipo de humor que necesita este país. Vallarta me parece, la verdad, la verdad, tiene una chispa, una inteligencia, hace un una crítica social, la verdad, solo tengo buenas palabras para Carlos Vallarta. ¿Qué pasó en el ITAM? Muy breve, porque tampoco quiero como que entrar así en polémica. Fuimos, entramos, pues como que no pedimos permiso, estábamos ya grabando y de repente nos vinieron a decir, oigan, se tienen que ir, pero bueno, quédense, terminen, 10 minutos, hagan 10 minutos y se tienen que ir. Pues yo interpreté eso como que nos estaban corriendo, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando Fox le dijo a Fidel Castro, come si te vas, pues fue como que lo estaba también corriendo, ¿no? Pues yo dije, bueno, nos están corriendo nomás que con elegancia, nomás que eso no había salido grabado. Entonces yo, pues a mí sí me parecía importante decir al aire que nos habían corrido y entonces le dije a Vallarta, bueno, cuando ya nos vayamos, pues decimos que nos van porque nos están corriendo y él como que interpretó eso como, creo que no sé si él no estaba cuando nos dijeron eso o algo así, él lo interpretó diferente y luego pues dijo que hizo esta declaración, que como que me la han estado sacando muchas veces en Twitter, pero la verdad, la verdad, yo solo tengo buenas palabras para Carlos Vallarta, tipo genial, la verdad, súper bueno. Yo coincido contigo en la clase de humor de Carlos, la verdad, es que sí, trae ahí otra chispa muy diferente, otro rollo. Porque en México el humor es mucho de pastelazo, ¿no? Hay mucha cosa del humor chafa, el humor de pastelazo, el humor de burlarse siempre del jodido, del pobre, de piel morena, de la mujer, del débil y hay que hacer más burla del poderoso. Hacia arriba, sí, claro. Y yo creo que eso Vallarta lo ha entendido siempre, Vallarta es excepcional, la verdad. La verdad es que la otra vez platicábamos acá afuera y decíamos este humor que de repente entendió muy bien hace muchos años Alejandro Suárez, que él hacía esas críticas hacia arriba, hacia el poder, y que de repente como que se volvió otra vez chafa el humor y tenemos como comediantes de repente muy chafas ahora, estando peros acosadores y bueno, sí, la verdad, ya ni la muela, pero bueno. Oye, a ver, preguntas de la gente. Te dicen, muy buenas tardes Hernán, te preguntaría, ¿crees que entre AMLO y el fiscal Gertz Manero tienen planes de meter el acelerador y la presión de todos los casos en estos últimos dos años que les quedan de gobierno? Fuerte abrazo y gran saludo. Y la ligamos ahí con otra pregunta que dice, ¿qué diferencia harían los posibles candidatos de la 4T a lo que se está viendo el día de hoy? ¿En qué sentido? Pues es que como que las preguntas no están muy... La segunda no me queda muy clara. La primera sobre Gertz, yo te diría que no se van a ir sobre los expresidentes, me parece. Creo que lo de Peña no va a llegar a muy lejos. A mí lo que me desilusiona un poco es que parecía que Gertz se iba a ir sobre Julio Scherer y había que irse sobre Julio Scherer, porque la verdad es que ahora sí que yo con todo y mi simpatía con la 4T, pues me parece que Julio Scherer sí tiene una larga cola que le pisen y me parecía importante que un fiscal investigara a alguien de la propia 4T. Cuando parecía que eso iba en serio, yo dije, bueno, pues si eso va en serio, este fiscal puede pasar a la historia como alguien, o sea, como una cosa diferente, pero parece que ahí ya hubo un arreglo, que ya le doblaron las manos al fiscal. Entonces yo ya no sé qué va a pasar ahí. Me da tristeza porque yo dije, pues bueno, qué valiente el fiscal de hacer esto, ¿no? Y si no avanza por ahí, híjole, pues no sé cómo va a pasar la historia a este fiscal a fin de cuentas. Te lo pregunto eso ya en tu calidad como de analista político, si habrá, no sé si un arreglo de facto, o sea, yo no me imagino al presidente López Obrador y al expresidente Peña Nieto sentados y diciendo, sí, yo no te voy a perseguir y aquí te lo firmo y todo, pero de alguna manera como si este acuerdo, digamos, entre líneas, como lo ha dicho López Obrador, él no se metió. Yo creo que sí ha habido, a ver, es muy complicado enjuiciar a un expresidente, la inestabilidad política que genera, la reacción que puede haber en tu contra, o sea, por algo no se hace, digamos. Yo creo que el presidente sabe, eso de que el pacto con Peña, para mí es un mito, pero más bien yo creo que el presidente sí sabe que no es tan fácil, que tiene consecuencias y yo creo que en muchos sentidos, es muy delicado. Entonces yo creo que no, pues no quiere ir por ese lado y de alguna forma, pues él debe saber las razones mejor, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues por lo menos que se hayan abierto líneas de investigación, que no salga, digamos, impoluto el nombre de Peña Nieto, incuestionado, pues me parece que es un avance importante, por lo menos, por lo menos. Espero que no sea un mero teatro también. Sí, digo, José, yo de manera personal, yo no tengo esa visión tan optimista del fiscal, ¿no? Pero bueno, pues sí se vale, o sea, como que se ha quedado ahí un poquito desagado, creer yo, ¿no? Pues es que no es un tema de personas, yo creo que es un error. La justicia en México está para llorar desde hace mucho tiempo, y pensar que el problema es el fiscal, el problema es Saldívar, no, a ver, el problema es el sistema de justicia en México y la podredumbre en la que se encuentra. El problema es que el modelo de fiscalías autónomas ni a nivel nacional ni a nivel estatal funciona, porque hay que ver lo que son los estados, incluso gobernados por la oposición, que también tienen sus fiscales carnales y todo eso. Entonces, es todo un tema la justicia que yo creo que la 4T no se ha encargado de resolver y no ha priorizado. Y el propio presidente no renunció a hacer realmente una reforma a fondo del sistema de justicia, que es lo que se necesitaba aquí. Sí, que se ha impulsado inclusive muchísimo desde la 4T. Bueno, oye Hernán, aprovechando que ya estamos en estos temas como de análisis, déjame rescatar una pregunta que te hacen aquí sobre la oposición. Te preguntan a través de Instagram. Hola Hernán, ¿crees que la coalición PRIAN y Anexas, o sea, PT y Movimiento Ciudadano y los demás, tengan posibilidad para el 2024 un gusto? Y que qué opinas de la correlación, corrección, perdóname, de la corrección política actual y cómo te ves como periodista en cinco años. A ver, empezamos por la primera, ¿no? Uy, la oposición tiene la posibilidad para el 2024. La oposición está para llorar. Es lamentable porque creo que todo gobierno necesita de una oposición efectiva también. Un gobierno puede ser mejor cuando tiene mejor oposición también. Y no es el caso de este. Me parece que ahora, por ejemplo, de alguna forma el hecho de que no condenen a un personaje como Alito o lo defiendan algunos personajes de la oposición, panistas, por ejemplo, habla muy mal de ellos y creo que les va a afectar mucho electoralmente. O sea, no deslindarse de un personaje tan nefasto como Alito. Entonces, yo la verdad creo que la oposición hace una crítica muy mala al presidente López Obrador. En general, la crítica es muy ridícula y todo el tiempo se están fijando en lo que el presidente dice y muy poco en lo que el presidente y su gobierno hacen. Que eso es lo que en el fondo tendría que hacer una oposición. Hacer una oposición más de contenido y de propuestas alternativas. No hay nada de eso. Pésima la oposición. Está para llorar. La verdad. Sí, pero el 2024 ahorita no se ve... Nada. 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 Literal. Oye, el otro tema. A ver, este... La oposición es Carlos Loreto, hombre. Ese es el oposición y el periódico Reforma. Esos son los dos principales opositores al gobierno de la 4T. Y son medios, ni siquiera son políticos. Y son medios. Sí, exactamente. Y hacen política, pero son medios. No hay un personaje ahorita que... No, la verdad no. No sé ni... Híjole. Una... Está triste. ¿Quién verías menos peor? ¿De qué? De la oposición. ¿Como para el 24? Así, casi así. Menos peor, Beatriz Paredes, me gusta. Beatriz. Me gusta mucho, Beatriz. Xochitl Galvez, me gusta. Para el gobierno de la ciudad. Creo que sería una buena candidata para el gobierno de la ciudad. Bueno, ya fue, pero... No, no, no... Sería buena, yo creo, Xochitl. A mí me parece un buen perfil para el PAN. Es de las pocas panistas que pueden irse a parar a una colonia popular, hablar más o menos en el lenguaje de la gente, con cierta familiaridad. O sea, creo que es un perfil interesante. Beatriz Paredes, pues, es una mujer con una buena formación política, un buen discurso, este... Es una figura digna. Compara a Beatriz Paredes con Alito Moreno y... ¡Uuuh! Una diferencia del océano Atlántico, ¿no? Del tamaño del océano Atlántico. Oye, Iván, ya no puedo dejar de preguntarte, ¿y de Morena a nivel federal y a nivel Ciudad de México? ¿Quién me gusta a mí? Sí, ¿qué te gusta a ti? Fíjate que me gustan de los cuatro todos menos uno. Uno porque... Ni voy a decir por qué, pero es obvio quién, ¿no? Ricardo Monreal. Luego yo te diría que a los tres les veo virtudes, a Marcelo le veo muchas virtudes, a Claudia le veo muchas virtudes. Yo diría que mi corazón está más con Claudia, mi cabeza de pronto más con Marcelo, aunque quizás hay un elemento ahí de machismo que yo mismo tengo que examinar. Adán Augusto me parece que empezó muy bien, ahorita ya no va tan bien, pero empezó muy bien. Creo que es un buen negociador, creo que encarna como el alma tabasqueña. Da para un programa completo, ¿eh? Los presidenciables. Si quieres un diálogo platicamente, más detalle. Sí, sí, bueno. Sí lo he estado pensando mucho y la verdad creo que hay tres que son muy buenos candidatos. Ojalá no se peleen entre ellos y no se saquen los ojos porque a mí me gustaría ver a los tres en un futuro gobierno encabezando papeles muy importantes. A Claudia, a Marcelo y a Adán Augusto. Lo peor sería una ruptura, una fragmentación de la 4T porque sin López Obrador, sin una figura tan fuerte, no va a haber nadie que sustituya ese carisma, esa figura, que tenga ese poder. Entonces es muy importante que aquí todos se unan y que haya institucionalidad en Morena también, porque no hay. Que ha sido una de las críticas que han hecho del interior de Morena. Sí. A ver, yo no tengo... Ahí va la pregunta difícil. No, no, espero no tener este issue machista, como dices tú, pero yo creo que más bien Andrés Manuel se la debe a Ebrard por el tema de la encuesta anterior. No, eso es un paso muy lejano. Aquí no es un tema de deudas. Ok. O sea, tú sí crees que podría llegar, Claudia. Sí. Yo creo que los tres tienen buenas posibilidades. Son buenos perfiles, la verdad. O sea, hay cuadros. El problema es que la discusión a veces se va solo en el nombre, en la persona. A mí eso me frustra un poco, porque aquí hay que discutir proyectos, agendas, cómo sustituir el vacío que va a dejar, la falta de López Obrador. Entonces, reducir toda la discusión a personas, a quién es la persona, eso me parece grave. La verdad me parece grave. Está complicado, sí. Sí. Bueno, déjame continuar con las preguntas de la gente, porque no sé si es la pregunta difícil, como decías tú, pero llegaron evidentemente preguntas a través de redes sociales de tu participación en esta cumbre de Iberósfera ahí en Nuevo León, que le hice cobertura, que la pasamos aquí. ¿Qué dicen? Que fui a acosar mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, te preguntan en Twitter, híjole, la usuaria, usuario es idtropy, no sé cómo se pronuncia esto, discúlpame, compañera, compañero, pero te preguntan, ¿de dónde sale su doble moral en la que se escuda para acosar? Y luego en Instagram también te preguntan, ¿dónde quedaron las entrevistas de Pablo Muñoz y Mayra Rodríguez? No sé, yo entrevisté a mucha gente y no voy a sacar todas las entrevistas, estuve tres horas haciendo entrevistas, el programa dura una. Sí, claro. Entonces, ¿dónde quedaron las entrevistas? No sé, no han de haber sido de interés periodístico, por eso no las sacamos. Pero de lo del Congreso de Iberósfera, a mí me impresiona y yo ahí pude comprobar en carne propia cómo la ultraderecha es buena construyendo fake news, muy buenos, tienen todo un aparato en redes, se reproducen entre ellos, se dan vuelo, bueno, hasta Ricardo Salinas Pliego retuiteó eso del acoso, Agustín Laje, gente con cuentas con muchos seguidores, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo fui a hacer preguntas, todas de temas que ellos traen en sus agendas. Hay grupos que tienen el tema de que la masturbación es algo indebido y yo pregunté por eso. Hay uno de los oradores, que eso ya es como hilarante, pero pues, ahora sí que es el retrato de ellos mismos. Se llama Javier Milei, quiere ser candidato a la presidencia de Argentina. Un personaje que le ha ido muy bien entre los jóvenes porque es muy suelto. A diferencia de la derecha mocha que tendemos a tener en México, él es un libertario, entonces está muy a favor del tema de, por ejemplo, no tiene tema con la diversidad sexual, sí con el aborto, me parece, pero bueno, en otros temas es como muy abierto. Y entonces él, en una entrevista para hacerse el chistoso, y porque claro, esas son las cosas que le han dado popularidad en el fondo. En un programa de farándula, dijo que él había practicado tríos. Ok. Y cuando le preguntan, pero ¿con quién practicó usted esos tríos, con hombres o con mujeres? Entonces él dijo, bueno, en el 90% de las ocasiones fui yo con dos mujeres. Muy Casanova el hombre, pero no explicó el otro 10%. Entonces, ya de, ah, y dijo además que le gustaba el sexo tántrico. Ese personaje invitaron al Congreso de la Iberósfera. Entonces pues a mí me pareció interesante tratar de entender por qué habiendo grupos ahí pro vida, tan conservadores, invitaban a alguien así como su orador estrella. Y esas son las preguntas que yo hice. Casi todos los hombres, casi todas las preguntas se las hice a hombres, excepto a una mujer que ellos me pidieron entrevistar. Yo tenía mi cuestionario y le pregunté a esa mujer también. No del tema de la masturbación, pero sí del tema de los tríos. Y cuando le pregunto, pues si a ella le gustaría practicar tríos, pero como una cosa seria, no era un troleo, ni era una intimidación, ni era para ponerla incómoda, ni le empecé a hacer preguntas de su vida sexual íntima. Fue eso, nada más. Y citando lo que dice el orador de su evento. Bueno, X, inventaron a partir de eso que yo había ido y me había dedicado a acosar mujeres en el Congreso de la Iberósfera. Nada que ver. Solo entrevisté a esa mujer, no entrevisté a más. Y ahí está la entrevista y ella se ríe cuando se lo estoy preguntando. Yo le digo, pero ¿por qué le da risa? Es un tema serio. Javier Milei lo tocó. Habló del tema en una entrevista, por eso se lo pregunto. Y entonces, en ningún momento me dijo, no, me siento incómoda. Dijo, yo no vine a hablar de esto, yo vine a hablar de otro tipo de temas. Ah, de acuerdo, pasemos a otros temas. Punto. Eso fue. Pero inventaron que yo había ido a acosar mujeres al Congreso de la Iberósfera. Pero fíjate, qué interesante, la lección que yo me llevo es, estos cuates son muy buenos inventando mentiras y con las fake news. Entonces, cuando yo intento regresar a la sala, me sacan, me sacan porque no les habían gustado las preguntas que yo estaba haciendo y porque se dieron cuenta que la cobertura que les iba a dar no era la que ellos querían. Como daba, claro. Yo estaba haciendo mi trabajo periodístico libremente. Ellos me invitaron, además, para cubrir su conferencia, pues a mí me parece que el periodista hace las preguntas que quiera. Sí, claro. DVD. O sea, tú tienes que hacer un trabajo periodístico libre. Es lo que yo hice. Les incomodó mi trabajo y entonces me sacaron. Así, ¿eh? Por la fuerza. Y entonces, como ellos se evidencian en ese acto como lo autoritarios que son y lo inconsistentes que son en su discurso de que supuestamente son defensores de las libertades, ¿qué hacen para tapar eso? Inventan una mentira. Que yo fui acosar mujeres. Que me muestren. A ver, yo salí con las entrevistas. Ahí, se las enseñé y ya no contestaron nada porque no tenían evidencia. Sí, por cierto, si quieren checarla, las entrevistas están en el canal de La Octava. Ahí está el octágono. Sí, sí, sí. Ahí lo pueden buscar y ahí está la entrevista completa. Nada más por si tienen la duda. Bueno, aprovechando el tema... Se formen su propia opinión. Sí, claro. Ese es el papel. Si tienen algún comentario, pues me mandan ahí sus inquietudes. Sus inquietudes. Tratando de resolverlo. Oye, justamente déjame rescatar otra pregunta de la gente a propósito de esto porque te preguntan de tu forma tan peculiar de entrevistar. En Instagram preguntan si tu manera de entrevistar te ha causado problemas. Este, se entiende, es un ejemplo, ¿no? Este, ahorita platicamos los ejemplos. Me ha causado. Y más allá de la retórica de el periodista que debe buscar la verdad para informar con veracidad, ¿qué pretende? Hernán Gómez le preguntan. ¿Qué busca o con qué fin adopta un afán protagónico y hasta cierto punto morboso, dicen, al realizar las entrevistas? Bueno, ya hay muchas cosas, ¿no? Lo de protagónico, pues, ¿qué te puedo decir? Pues sí, así soy yo. Cualquiera que sale en la tele, pues, es protagónico porque está buscando que lo vean. Sí, claro. O sea, no va a decir que no soy protagónico, pues sí, sí, todos, ¿no? Si estás frente a, si no quieres ser protagónico, pues no sales en la tele, ni en la radio, ni escribes en un periódico y te vas a tu casa y haces tu chamba bajo perfil, ¿no? Claro que sí soy protagónico. ¿Morboso? Pues, pues, pues un poquito. ¿Qué sentido? Pero a mí, ¿qué es lo que me gusta cuando entrevisto? A mí, a mí no me gusta como la confrontación, así como, para mí no es un debate la entrevista. Ok. En principio, ¿no? A veces sí caigo en eso, o sea, por ejemplo, sí me doy cuenta que cuando entrevisté a la dentista yo me exalté y eso no está bien. A la dentista, ¿cómo se llama? Jiménez Fivey o Phoebe. Pues sí me exalté y eso no está bien. Sí me exalté, el personaje me irritó y sí perdí un poquito la compostura. Pero en general, yo lo que trato es de, pues, de que el entrevistado, de ver cómo es el entrevistado, de que el entrevistado se muestre tal cual es y en cierta medida que se evidencia él mismo. Y yo lo que hago es ayudar en eso, en ese proceso. Es un favor que yo le hago al entrevistado de sacarle, digamos, su parte oculta que tal vez él no ha tratado con el psicoanalista y entonces, como de alguna manera, ayudarlo a que la saque, ¿no? A mostrar eso. Pero es este, eso es lo que yo busco cuando hago entrevistas, sobre todo en la calle o así, ¿no? Es sacar ese sentimiento que sé que está ahí. Por ejemplo, ¿no? Esos sentimientos que sé que yo, yo sé que están ahí, pero que a veces la gente no los dice de forma muy explícita o no se atreven a decirlo, pues, yo les ayudo a que se atrevan. Entonces, les doy un empujoncito para que saquen eso que tienen adentro para que no se lo guarden. Porque guardarse las cosas y las emociones hacen daño. Hace daño. pues yo lo que hago es ayudarlos a que lo saquen. Bueno, y más allá del cotorreo que puedo hacer con esto, la verdad es que sí es una técnica de entrevista lo que hace Hernán. O sea, sí está además, pues digamos, estudiado por la gente que ha visto la parte del periodismo que sí se vale pues evidenciar, o sea, ayudar a la gente como tú dices, evidenciar pues esas partes o lo que de repente queremos ocultar. nada más ahí como apunte. A ver, preguntas. Y otra cosa es que, perdón, hay que ser, o sea, sí soy incisivo a veces, pero pues yo creo que eso es, uno tiene que ser incisivo como periodista, o sea, si haces una pregunta y el entrevistado se va por las ramas que es muy común en los políticos, pues lo traes de regreso y se lo preguntas más veces de distintas maneras. Yo he visto, por ejemplo, lo que pasa es que en México tenemos una cultura mucho de la cordialidad poco frontal, pero yo, por ejemplo, vean algún día entrevistas en la BBC, vean por ejemplo Hard Talk o Argentina, que es una cultura mucho más frontal y de irse a los guamazos o sea, verbalmente, más directa o España o eso, porque nosotros somos muy del diminutivo, del tantito, de la vuelta, sobre todo en esta parte del país, no tanto en el norte, pero cuando tú eres incisivo, a veces la gente siente que está siendo agresivo, pues no, simplemente te estoy insistiendo porque te me quieres escapar, no quieres responder la pregunta o no quieres ser directo en tu respuesta, yo he visto, por ejemplo, en este programa de la BBC que a mí me gusta mucho que se llama Hard Talk, he visto como un entrevistado le hace 20 veces la misma pregunta al ministro de defensa, a un ministro de defensa hasta que logra que le responda, o sea, no decía ni sí ni no, pero sí hiciste esto, sí, no, que no sé qué, pero sí hiciste esto, no, que no sé qué, y es muy chistoso porque luego le editan y te la enseñan completita y al final el periodista se sale con la suya y el entrevistado termina diciendo sí, sí lo hice, eso es un éxito periodístico, sí, claro, es difícil, muy, pero aquí diría no, es que es muy agresivo y ya nadie querría ir con ese entrevistador. Y nos pasó, digo, en muchos casos pues ha pasado, pero yo recuerdo perfectamente cuando comenzó el tema de las mañaneras que leíamos los comentarios en YouTube de la gente, evidentemente la que simpatiza con el presidente López Obrador que es la que ve las mañaneras, que sí cuestionaban mucho, criticaban mucho que los reporteros, eso ya lo preguntaron, es que eso ya lo preguntaron y sí justamente pues porque no estamos acostumbrados a esta lógica de pues tratar de conseguir la respuesta que se está buscando, pero bueno, este, a ver, esta pregunta, no, la tienes que contestar y te tengo que hacer, que si eres chayotero de la 4T, porque te dicen en Twitter que si cobras sobres amarillos, ligas o bolsas de papel, que si te pagan bien por ser un bufón del dueño del circo, que con cuánto y qué tipo de recursos te compró el gobierno, que si te han ofrecido chayote. Pues mira, te lo voy a confesar, te lo voy a contar, sí, me llegan más o menos cada dos semanas, tocan a mi puerta, un camión blindado, se bajan dos hombres con armados, muy armados porque sí son cantidades importantes, entran a mi casa, yo tengo también ya una caja fuerte en mi casa y ahí depositan el dinero, suele ser en efectivo porque tú sabes que esto se maneja siempre con cantidades en efectivo y trato de no firmar nada para no dejar ningún testimonio, digamos, que no me pase como le pasaba a los periodistas en Chihuahua en épocas de Duarte, que todos firmaban acuses de recibo, pero pues sí, te lo tengo que decir porque la verdad es que sí sucede cada dos semanas, son las entregas, a cada dos, es que cada mes, sí pasa con varios periodistas de la 4T. No, pero no me puede aguantar la risa con esto, no, bueno, oye, pues este, yo creo que uno de los éxitos de este gobierno ha sido justamente erradicar ese tipo de prácticas, o sea, el hecho de que hubiera periodistas que recibían publicidad por páginas web inexistentes o que nadie veía, o, porque el chayote no, tenía dos maneras, o sea, uno es el chayote vulgar así de cantidades de dinero en efectivo que te entregaban, que se inventó, pues yo creo que desde los años 50 existe el nombre chayote, hay una anécdota ahí de por qué le llaman chayote, pero luego se, la transición democrática especialmente, me parece a mí, lo institucionalizó al nivel de comprar la línea editorial de los medios a través de la publicidad oficial, que digo, es un chayote legal, pero es chayote institucionalizado, y se volvió una manera de, digo, no está mal que haya publicidad oficial, el problema es que lo que está mal es cuando la usas para premiar o castigar la línea editorial de los medios, y le das al que te trata bien y le quitas al que te trata mal y eso tristemente no ha desaparecido por completo con la 4T, porque sí, claro, disminuyeron las cantidades que eran groseras, pero sí hay todavía este juego y es difícil renunciar a él porque pues es un arma que tiene el poder, pero digamos, no podemos decir que está completamente erradicado, la verdad, esa forma de chayote institucionalizado, no podemos decir que está, que se ha erradicado del país, porque pues no, ha mejorado mucho la cosa, ¿no? Y yo creo que también esta cosa que denunció Laida Sanzores, por ejemplo, esta semana, como un medio le ofrece a Lito, yo te quito no sé qué de las menciones y te pongo menciones positivas, cuando ves cómo la línea editorial de los medios se negocia con cantidades de dinero, se negociaba, ¿no? Yo creo que en varios estados sigue pasando, porque hay cosas muy graves y muy tristes, o sea, en muchos estados del país la fuente que cubre los medios son este, son periodistas pagados por el propio gobierno del estado, son tan bajos los sueldos que les pagan en esos medios que cobran del gobierno del estado y eso sigue pasando, a la fuente la paga, o sea, la fuente del gobernador la paga el gobernador con el presupuesto público, esas cosas son tristísimas, o sea, ¿cómo va a haber buen periodismo así, no? Sí, claro, sí sigue pasando y de hecho hasta se ha justificado, recuerdo perfectamente en una mañanera cuando decía el propio presidente que tienen que seguir haciéndolo porque todavía no hay la penetración o sea, explicando el presupuesto de Televisa sigue siendo el más alto dice, pues es que no hay penetración todavía en muchas partes del país de redes sociales, por ejemplo, de internet. Sí, pero las redes sociales sí han cambiado mucho esta realidad, ¿no? Sí, claro. También yo creo que el hecho de que el presidente controle su agenda, espacios como el de la propia Laida, ¿por qué Laida creó el martes del jaguar, por ejemplo? Pues porque todos los medios en Campeche estaban comprados por Alito, o él como propietario de esos mismos medios que compró siendo gobernador o con dinero. Entonces, no te vas a poner a merced de... Necesitas generar un contrapeso porque eso es un contrapeso a ese poder mediático mafioso controlado por Realito Moreno y pues por eso Laida crea esta cosa llamada Martes del Jaguar que por cierto, a mí me divierte muchísimo, o sea, no sé si se han puesto a ver ese programa los martes, yo ya me he vuelto un asiduo seguidor de ese programa porque me parece que es muy buena su manera de comunicar, la verdad, me parece que es muy buena. No me he puesto a ver cómo gobierna Laida Sanzores, pero por lo menos sí creo que su manera de comunicar es muy buena. Yo creo que es hasta mejor que la del presidente. Vean ese programa, vean el Martes del Jaguar para que se hagan su opinión, vale la pena, es muy divertido, muy divertido, entrevista gente, ciudadanos además, o un ciudadano que ha hecho algo importante, una labor que contribuye a la sociedad, lo sienta en la silla de la gobernadora, a mí se me hace muy padre y ella lo entrevista. Son cosas originales, o sea, Laida Sanzores es una mujer que sabe pensar como fuera de la caja y de salirse del protocolo y al mismo tiempo la política la hace una cosa alegre y divertida, ¿por qué no puede ser la cosa? ¿Por qué un informe de gobierno, la criticaron mucho porque se pararon a bailar, ¿por qué un informe de gobierno tiene que ser una cosa aburridísima, cartonada, siguiendo un guión? ¿Por qué no puede ser también una fiesta popular el informe de gobierno? ¿Por qué el político tiene que ser siempre serio y...? No sé, es un debate. No, sí, claro, sí, claro, y sigue siendo ese debate... Generó mucha controversia, ¿no? Sí. Que la iba a separar a bailar. Y como la ha generado, la han generado, bueno, el presidente cuando inició su mandato con este rector prehispánico, o sea, sí ha habido como estas críticas justamente por salirse del protocolo, digamos. Oye, finalmente, porque se nos termina el tiempo. Sí. Te preguntan sobre tu hermano, sobre tu vida. Hay más que... Híjole, hay unas plantas que sí me divirtieron mucho. A ver, que si su hermano no... Ay, perdóname, que si tu hermano no te tiene envidia porque ahora eres tú el que hace reír a los mexicanos. ¿El que hace reír a los mexicanos? O sea, como criticando un poco otra vez este papel de la 4T, ¿no? Este... ¿Por qué te viniste de Argentina a México, que si vas seguido a Argentina y que si en algún momento participaste con Facundo en Incógnito y llegaste a ser Jaime Duete? No. No, alguna vez fui, pero no... Bueno, mis papás... Yo nací en México, mi hermano también. Mis papás fueron exiliados políticos de Argentina, de la dictadura. Llegaron a México en 1976 y aquí nací yo y luego mi hermano. O sea, nosotros vivimos en México toda nuestra vida. Sí tenemos un vínculo con Argentina, obviamente. Sí, claro. Pero no, siempre vivimos acá. Este... Pues, ¿qué puedo decir de...? No, yo creo que lo que hace mi hermano, digamos, con las diferencias que tengo, que incluso una vez lo invité al programa y se las dije. A mí me parece... Buenísimo ese programa, por cierto. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. A mí me... Yo le tengo respeto, la verdad, me parece que es muy exitoso en lo que hace, que comunica muy bien, que ha sabido romper esquemas, estereotipos. A mí no me gustan ciertas cosas, se las he dicho, tengo diferencias, trato de no verlo tanto en televisión, porque prefiero quedarme con el personaje real que con el... que con la persona, más bien que con el personaje. Porque para mí es mi hermano, pero somos muy diferentes, en algunas cosas nos parecemos, pero somos muy diferentes y... Pero yo, la verdad, lo quiero mucho y lo respeto y me parece que lo que... que es muy bueno haciendo lo que hace, la verdad. Sí, digo, ya... Y siempre va a ser reír mucho más... Es el tema. Yo no busco hacer reír, pues, o sea, no es mi... Si alguien se ríe, pues ya es su tema. Bueno, bueno, yo me río mucho en ese programa, pero porque mi jeta es así, alguna vez, por cierto, le mando un saludo, una vez con una mañanera, me hicieron una captura de pantalla de algún youtuber, me pusieron el Lord sonrisita y me criticaron que porque le pregunté al presidente algo riéndome, no sé, pero es mi cara, perdónenme. Está bien tener una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, pero ya, regresándole a tu hermano, digo, no lo conozco, alguna vez me tocó verlo más bien como ponente en algo o esta cosa, pero sí me acuerdo que a mí de chavo me impactó mucho que se atreviera a hacer en televisión lo que otras personas nos estaban haciendo. Dije, híjole, o sea, qué loco este cuate, ¿no? Sí. Hasta ahí con el asunto. Y luego, ahora sí que el cebollazo, Hernán, agradecido de que estés en el programa que hayas estado aquí con nosotros, sí debo decir que pues me ha gustado mucho la forma en cómo lograste darle este vuelco al octágono. me acuerdo alguna vez que cuando recién llegaste acá con nosotros y que me confesabas, todavía no tengo como eso claro de cómo quiero hacer algo diferente, pero quizá algo diferente y bueno, me parece que... Ahí va, ¿no? Sí, el octágono logró hacer algo, un espacio muy, muy bueno. Sí, yo estoy contento. Así que, pues bueno. También hacer un programa una vez a la semana y no diario te permite como echarle más creatividad y la presión de hacer tele diario tiene su... Fuf, ¿no? Sí, pero yo estoy contento. Pues ahí está. En el octágono. Bueno. Muchas gracias. Hernán, no, hombre, pues al contrario. Oigan, pues hasta aquí nos vemos el próximo jueves, no dejen por favor de seguirnos a través de las redes sociales de La Octava Digital. Estuvo aquí Hernán Gómez con nosotros, evidentemente ya saben, procuraremos que los miércoles lancemos la pregunta de quién va a estar en la siguiente emisión para que ustedes nos puedan ahí participar con nosotros. Y por lo pronto nos vemos Hernán. Muchísimas gracias. Oye, un anuncio parroquial. Anuncio parroquial. tengo mi cuenta de Twitter arroba Hernán Gómez B, una página en... una página web www.ernangómez.com.mx donde subo mis columnas, donde están los programas, donde están fragmentos de los libros que he escrito para que puedan bajar y ver si algo les interesa. Tengo una página en Facebook también, Hernán Gómez, donde también están muchas de las cosas que hago. y el octágono que se transmite obviamente los domingos a las 8.30 de la noche por la octava en YouTube y luego queda ahí y lo pueden ver si no lo vieron en el horario habitual. sirve que nos suba tanito el rating aquí. Hernán, gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Gracias. Oye, Sensei.